Ciudad de México, el famoso youtuber Chumel Torres celebró con un pastel los primeros 100 programas de Chumel con Chumel Torres. En su descripción escribió, esto pasó hoy. Mil gracias por hacerme el nerd más feliz de México, hace dos días cuando celebró sus primeras emisiones. El pastel era de fondat, con un mono de él enseguida hecho del mismo material, el postre era de color blanco con una franja azul en el medio y el nombre del programa y por abajo un hashtag de los primeros 100 de Chumel. Este programa es transmitido por HBO, el contenido es el mismo de El Pulso de la República, noticias de todo, con un toque sarcástico. Esta nota incluye información de Instagram arroba Chumel Torres temas let's blockades, guay. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.